Un cordial de saludos para todos mis seguidores del canal, ¿cómo están? Bienvenidos Y espero que estén muy bien, un saludo para todos Un saludito para todos, ¿cómo están? Bueno Ya se acerca la navidad, eh chicos, y bueno Bueno chicos, ya es hora de hacer más gameplays de Resident Evil 4 Y bueno Bueno, de repente De repente ya voy a dejar subir algunos videos de YouTube, bueno de 2021 Porque ya de repente ya voy a comenzar mis vacaciones ahí Y YouTube, bueno, a veces YouTube tacaño no me quiere pagar Y bueno, hice tantos sacrificios Hacernos gameplays Bueno Vamos a cargarlo, perfecto Aquí dice, nota de Luis, parte 2 El primer gobernador sepultó las plagas en lo más profundo del castillo Para ocultar su existencia Cuando Salazar las desenterró Nadie creyó, nadie creyó que fuese capaz de hacerlas revivir No aparentaban ser más que unos inofensivos restos momificados Momificados, 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 ok Todos sabían que los parásitos no podrían vivir por sí solos Sin el soporte vital de un huésped Pero cuando Salazar y su sombre excavara en los restos Fue como si las plagas hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar Varios años después comenzaron a darse casos de convulsiones entre los habitantes Que habían colaborado en las excavaciones Un día repentinamente Estas personas se transformaron en bestias violentas Con el tiempo se supo Que esto había sido provocado por las plagas Aunque momificadas Había logrado sobrevivir a su largo o cautiverio Entrando en un estado de hibernación celular Y adoptando una forma similar a esporas Parece que durante la excavación Los habitantes del pueblo Yalaron las esporas Que se reactivaron dentro de sus cuerpos Así fue como las plagas volvieron a la vida Mientras escribo esto La excavación de las plagas continúa Solo Dios sabe cuánto de estos seres embrionarios Han sido despertados Pero no mencionar el incontable número de ganados Al que habrían dado lugar Hay que poner fin a estas actividades Advertentes Millones de personas en todo el mundo Se convertirán en víctimas de esta secta Desquiciados si no las detienen a tiempo Ok, interesante Todavía no Vamos a Bueno, interesante esa parte Ok, vamos a hacer Algunas punterías por acá Con esta puntería te puede dar Como se llama Ya tú sabes Te dan dinero Bueno Dinero me refiero Así cuando hace Elegir modo juego Bueno, lo que sea Te van a dar seis Bueno, chapas Chapa, chapas Te van a dar chapas Si coleccionan los seis chapas Te van a dar dinero En cada nivel Como A, B, C Y D Vamos a disparar Acá Ah, genial Bueno, no me funciona bien El teclado entero Ah, recargar las balas Ok Ok Ay No sé qué me pasa Perfecto Eso es A ver, recargar las balas Bien 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 Bien, una chapa Vamos a intentar otra vez Ok Full concentración Chicos Aquí va a ser revancha Eh Aquí va a ser revancha Dos Uh, bien Ay, yo vi Bien Eso es Dale con todo A darle con todo Bien Bien, bien, bien Vamos Bien Esta es mi oportunidad Para recargar Dos chapas Dos chapas Así Me va a dar Al acantador Eso es Esto es jugando Con Franco tirador Perfecto Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a dar con todo ¿Por qué? A punto arriba A punto arriba Ok, derecha Cambio del arma Perfecto Fuego rápido A ver si Bien, 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 bien Perfecto Bien, 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 bien Vamos bien Eso Eso es A ver si En la cabecita Ahí Bien Bien Cuatro chapitas Vamos Vamos a dar La fe Otra vez En la cabeza Tengo que romper esto Bien, bien, bien Seis chapas Al fin Vamos Conseguimos las seis chapas Y me van a dar dinero Practica el tiro Regla del juego Recibirás premios Si consigas más de mil puntos Ganarás puntos de modificación Si aciertas en la cabeza Una diana especial de Salazar Podría aparecer Si haces varios blancos consecutivos Si alcanzo una diana de Ashley Se te restarán puntos Premios Premios El premio Suele consistir En una chapa de botella Cada mil puntos Recibirás chapas especiales Tanto si alcanzan todas las diana de madera Excepto de Ashley Como si consigue más de mil quinientos puntos Premios Continuará La primera chapa de premio Incluye una base especial de coleccionista Recibirás puntos de modificación Por cada hilera Que completes En la base de coleccionista Hay un total de cuatro hileras Tienes cuatro oportunidades De modificación Notas Se pueden ver las colecciones de chapas En la pantalla Llaves Tesoros Ok Ahí está Vamos a terminar el juego Y a ganar seis chapas Al completar la línea tres de la colección Y me va a dar Tres mil quinientos de oro Así, así Tiene que ser así Para poder nivelar Como se llama Para poder nivelar Como se llama De las chapas Bienvenido Muy bien Voy a turquear Voy a turquear Ah, no se puede turquear Ok ¿Qué quieres comprar? Maltin SD La red nueve La castigadora Striker Perfecto Rifle Inautomático Lanzo minas Ah, bueno Espérate, espérate ¿Qué hice? Además del dinero Necesitarás agallas Para comprar esta arma Ok Perfecto Vamos a Toma un ratito Vamos a Mezclarlo por acá Ponemos por aquí Las balas por acá Y le pongo por aquí Ahí está Perfecto Para vencer Así El gigante Lo más rápido Ok Lanza Poetes Bueno Vamos a nivelar Gracias Listo Perfecto Justo lo necesitaba Esto Bueno Vamos a guardar Partida Bien Por si acaso Muy bien Bueno ¿Para qué lanzamina? Porque la lanzamina Es muy buena Para matar A los dos gigantes Lo más rápido Pero lo más rápido Tiene que matar Como se llama El lanzacohete Pero no Pero no necesito Las acohetes Porque Ya todo sabe Muy bien Ok En la cabeza Uh Bueno Murió Perfecto Uh La magno Perfecto ¿Qué hay en el por acá? Acá hay tesoros Por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede? A ver Ah Una lágrima Andigo A su madre No sabe Tanto tiempo No sabía esa parte Tanto tiempo Muchos años después No sabía esa parte Precuación Si sobrecarga La vagoneta Habrá que Salte De cortacircuitos Cortacircuitos ¿Eh? Vamos a recargar Las balitas Vale Vale Queda bien ¿Eh? Perfecto Tiene que morir la anciana Perfecto Murió Buen jecha A ver, vamos a Tulizar Perfecto, flosivo Que venga, que venga, que venga Okey Normal me esquive, eh Okey Una pistola de diez ¿Dónde está? ¿Arriba está? Uh, hay una hierba amarilla Bueno, justo lo necesitaba Para un... Ya te sale Ahí está ¿Por qué no viene? ¿Quiere su headshot? Bueno Le encanta Le encanta hacer la headshot Uh No Dinero Acá hay dinero Ok Murió No hay problema No hay problema Chicos Lágrima indigo Más Hay más lágrimas Indigos Vamos Vamos a tirar La palanca Ahí está la dinamita ¿Eh? Okey Tengo que volver A activarse Okey Vamos a disparar La... A ver ¿Listo? Perfecto Esperemos que venga alguien No hay nadie Perfecto No hay nadie No hay nadie Oro de cinco mil De oro ¿Eh? Bien Podemos recargar Normalmente Listo Vamos a bajar Con cuidado Esto Muy bien Necesitamos Copeta O también Hacer el Vamos a Quemar Unas granadas Esperamos que venga Vamos a bajar Eso es mato. Muerto. Gracias por un dinero, ¿eh? 8000. Bueno, vamos a utilizarlo, esta palanca de mover, sí, vamos a girar. Bien, vamos a hacer un headshot, perfecto, ahí está mejor, un gran headshot, ok, la dinamita, vamos con todo, y explota, pum, bien, 1200, recoger un rifle de 3, increíble, no voy a recargar, por si acaso, de ahí voy a, por si acaso, vamos a recoger munición de manos, sí, granada de manos, también, háganlo con todo, chicos, eh, ahora se vienen los dos gigantes, creo que sí me va a complicar un poco, ok, que venga, una granadita, otra granadita, otra granadita, perfecto, bueno, todavía me gasté muchas granaditas, eh, perfecto, bien, 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 vamos a recoger algunas cosas, ok, bien, 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 vamos a dar una vuelta, vamos por la escalera, hay que aprovechar, perfecto, 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 vamos a darle con todo, eh, acá hay otro, bien, vamos a darle con todo, uh, uh, bien, 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 un sprite, perfecto, venga, 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 mis niños, acá, vamos a dar, listo, vamos a dar un, le voy a dar una lección, venga, mis niños, venga, 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 mis niños, a ver, esperemos, uh, se abogué el gigante, perfecto, bueno, uh, y la guachita, eh, perfecto, ahora vamos a darle con todo, eh, con las granaditas, uh, uh, con las granaditas, venga, 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 gírenate, venga, 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 paramos aquí, listo, bien, venga, mis niños, venga, 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 venga acá, venga, venga acá, mis niños, A ver Venga, mis niños Venga, ahí está Ay, que mala puntería Ahora sí Ahora sí, vamos a matarlo Venga, Cam Aquí, me mandó Ahí me mandó un mango, perfecto Vamos a matarlo una vez Ahora sí Muerto uno Creo que ya murió Me imagino que ya murió Ya murió, ya murió, ya murió Aguanta ¿Qué? ¿No murió? Ok A ver, le gustan las granaditas, eh Vamos a que venga Bien, bien, bien Atención a otro Muy bien Vamos a dar otro más Ahora sí Despídate de este mundo Maldito gigante Bueno Sí estaba poco Sí estaba complicando Pero ya Ya vencimos Ahí está Muerto Muerto Ahí está Menos mal Se murió gigante Una granada Perfecto Malitas Justo necesitaba que las balas Ya de munición De escopeta La escopeta La escopeta Muy bien Haciéndonos Muy buenos Gameplays El Resident Evil 4, eh Vamos a disparar A ver Perfecto Esperemos que venga ellos Bueno Estamos En Bueno Capítulo 12 Hoy estamos 12 de diciembre Y esperemos Que venga Vení Ven Rápido Venga Venga No tengo No tengo Tiempo Maldito insecto Ven 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 A mí A mí A mí A mí A mí A mí Bien Justo No necesitaba Municiones Pistola Rifle Venga 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 Malditos insectos Ven acá No Ven acá Malditos novistadores Se llaman novistadores ¿Dónde están los insectos? Venga 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 No tengo tiempo Ven Ah Ahí vi uno Ahí viene A ver Perfecto Venga Perfecto Acá Perfecto Acá hay otro Que los novistadores Estén bugeados ¿O qué? A ver A ver A ver A ver A ver Sí Hasta atrás mío Hay uno detrás de mí ¿Verdad? Perfecto Esperemos que venga Acá Maldito insecto Vamos a A dar A dar A dar A la otra Eso es Alguien más Alguien más Un novist Bueno Novistadores Novistadores Acá hay más Acá hay más Acá más Acá más Acá hay más A ver Vamos a apuntarlo bien Eso es Vamos a dar Un Escopetazo limpio Vamos uno Otro Listo Muerto Refle por dos Munición de pistolita Aquí nadarán Uh Eso Justo Lo necesitaba Explosivos Justo Lo necesitaba Así de explosivo Ah Voy a coger Munición del TNP Perfecto A darle Con todo Chico Me imagino Me imagino Se van a Reparecer Más Novistadores Los insectitos Bueno Nosotros vamos a Recoger Le damos Usar Perfecto Vamos a recargar Las balas Por si acaso Una Si Dale La que se Y Va a aparecer Los Novistadores Los insectitos Bien Va a venir Para acá Tiene miedo O que Ah Mira Se han buggeado Se han buggeado Se han buggeado Aprovechar el bug Nomás Por aquí Hay otro Uh Que es eso Una hierba Roja Vamos a matar Los Novistadores Se llama Novistadores Los insectos Invisibles Bueno Los insectitos Se llaman Novistadores Ok Vamos a darle Con amor Así Matándolo Jajajaja Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a acomodarlos Muy bien De nuestro maletín Eh Porque a veces Mi maletín Está haciendo Un cachivache Ok De modo Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se quedaron buggeados Se han buggeado Se quedaron buggeados Bueno aprovechar el bug Aprovechar el bug Acá hay otro Hay una plantita Hay una plantita Perfecto Hay una plantita Perfecto Vamos a pulsar Ah Por si acaso Ya vienen Los novistadores Ok Hoy estamos 12 de diciembre De 2021 Capítulo 12 Gracias Gracias Angela Bueno No No Oh Venga A verlo con todo Ahora sí A matarle Bien Ahora sí Que comienza la fiesta Vamos Espérate Vamos por acá Un ratito Bien Que comience la fiesta Vamos A verlo con todo A verlo con todo Perfecto Bien Bien Venga acá Hasta el mío Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hacer Kills Hay una Interrupto Le damos que sí Ojo Eso es Rapidísimo Nada mal Vale Vamos Acá hay una palanca Ok Bien Atacamos Rapidísimo Bien Bueno Bueno Ya la pasamos A ver si Vámonos Ha recogido Insignia real Perfecto Un Increíble 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 Bueno No voy a Nivelarlo Nada Por ahora Pero vamos Porque se viene El próximo capítulo De Resident Evil 4 Ya Bueno chicos Se acabó El capítulo 12 Resident Evil 4 Más corto Que he visto Pero ya Mira Ahora se viene Más capítulos De Resident Evil 4 Bueno Gracias por ver el video No se olviden De dejar sus likes Y no se olviden Bueno Un saludo para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos El próximo video Chao Chao Se me cuidan Y saludos Para todos